Erling Braut Haaland Mr. Luces, usted que lleva más de 30 años en el mundo periodístico, gran presentador, analista y una de las voces más queridas de la narración deportiva ¿Cuál para usted es el mejor tubo hoy en día? Pregunta a la cabaza ¿Cómo va a venir con mi reloj? No, 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 no Es una cabala, es una cabala, no Es cabala, es cabala Pita, pita, no respondiste a Haaland ¿Cuál es el mejor tubo hoy de... No sé Del Perú ¿Qué no lo sabes? Digo que... ¡Oh, brinca, eso está bien raro! Te han preguntado a ti, hermano Te han preguntado a ti Quiero hablar de fútbol, quiero hablar de fútbol Yo debería hablar de fútbol Pero no respondiste No, yo te pregunto, te pregunto ¿Cuál es el mejor tubo? Tengo cualquier nombre, bueno ¿Para ti? Para ti No, pero te he repuesto... Yo he propuesto el tema acá a la mesa para debatirlo Para debatirlo Para debatirlo Para debatirlo ¿Tí te estás, señor? Sí, sí, sí No, no, no No estás me haciendo ¿Cómo la puesta? No No hay alguno que te... Cabaza está un viejo, mira No, no, no A ver, Cabaza quiso conquistarme Pero era muy mayor para mí La reina Isabel de Inglaterra A la mierda Claro, Isabelita no ¿No qué? ¿Le he recontraído a eso? No, no ¿No qué? No No, tú vieja, por... Te conozco a acá al lado ¿Alistylor Rivas no? ¿Alistylor Rivas no? ¿Ahorita? Sí, ¿verdad? Sí, claro A Sofía Lorenz, ahorita Jorge, ¿qué hace Matusa? Maril O ya fue... Amir, María Amir, María No te pases No, todos han pasado con la misma Vas haciendo historia Haciendo programa con su guisnieta ¿Claro? Esa es verdad Habíamos hecho programa juntos una vez Ajá, que me invitaron a tu programa Un Zoom, un viernes por la noche Claro, claro Acá lo tengo Ajá, claro Estabas tomando chela, tú, creo También A ver, Josec Medrano El señor del medio ¿No es Raúl Romero? Sí, sí Ahora te voy a cantar En el coche de tu madre Cuando lo vivía físicamente Me pareció mejor por el fuera Anthony 28 dice Cabaza en coreano Es igual a Parkinson ¿Cómo vos? Qué buena, dale un premio Dale un premio, por favor Ay, se acaban de risa atrás Dale un premio Buena, Anthony, buena, buena Y ese es buena Esa estuvo en la tarde Estuvo en la tarde Ay, qué buena Ay, la tarde también estuvo Estuvo, estuvo el Parkinson Mañana también te toca, ¿no? Y también hubo Pichulón También en la tarde Puta madre, qué buena esta guardada Pichulón Pichulón Dale bien Bueno, gracias a... Piero Holanda dice Pregunta seria a la mesa En su mejor momento en Alianza ¿Quién liquidaba mejor? ¿Ascuess o Wally? Confirma, si Urlitsa Ninguno Yo, ganaba Yo, muy bien Zapatea Nay La verdad que no lo puedo tirar A Walid No No, Pichulón No, Pichulón No tomaba No, no, no Precauciones No, se ahogaba Este era salidor Este era salidor Este era salidor ¿Quién me ha dicho que dicen? Salidor No, perdón Le gustaba la nochecita No, se gustaba No, se gustaba No, se gustaba Dime Le gustaba la nochecita ¿Consigiste alguna vez con Bruno? Sí Con su cara de... Yo lo fui ¿Cómo se llama? Su pierna cruzada Y Tiki Taka Tiki Taka Oye, yo tengo una historia Pero era soltero Era soltero Antes que siga Yo le alucino a Bruno Ahí en algo así Con su camisita hawaiana Sí, sí, sí No, no, serio No, serio No, él iba con su camisita hawaiana Esa remangada No, no, no No, hawaiana no Siempre me rehusé Remangada con el cigarrillo acá Siempre me rehusé No, el cigarrillo tenía acá Acá donde Pero caminaba como que si fuera Este... Guara De lápid Él era Estuve cinco minutos ¿Qué cosa? No puedo Después de Aló, aló, aló Ha sido el periodista deportivo Más este... ¿Más qué? Más carepalo No, no, no Jorguero No, no, no Más amante de la noche Que has visto tú, ¿no? No No, hay peores Un día me encontré a... Hoy día Un día me encontré a varios Ah, en Rizzo, ¿no? En Rizzo En Rizzo No sabes Sí No, no, no